Estamos muy enfocados en la avenida Progreso, ya por terminar lo que son todas las conexiones de cimas, también estamos trabajando a la par ahí con el drenaje, una vez terminado todos esos trabajos que llevamos alrededor del 90%, bueno vamos a proceder con la pavimentación, de hecho ya se ofrezó algún tramo por ahí, pero queremos estar al 100% porque la pavimentación queremos hacerla rápida, antes de esto tenemos que estar seguros de que todas las bases, el subsuelo de esto pues quede estabilizado para en años futuros, que no se nos presenten hundimientos y baches, realmente es un reto para esta administración la avenida Progreso, ya que son de los puntos o avenidas que se encuentran con mayores números de mantos, acuíferos que se presentan por su punto geográfico y esto pues nos representa a nosotros un problema verdad, porque los escurrimientos naturales pues muchos cruzan por estos puntos, por la avenida Progreso, el cual nos tiene los suelos muy sueltos, también contábamos con drenajes muy viejos que estuvieron humedeciendo la avenida y bueno ha sido realmente un reto esta avenida, pero creo que vamos a salir adelante y va a ser en beneficio de toda la población, yo estoy hablando de no más de tres semanas, un mes ya deberíamos estar fuera de esta avenida.